Enlace Radio 6 AM de Enlace Televisión tuvo este martes la oportunidad de entrevistar al escritor y curador de arte Eduardo Márceles Daconte a propósito del libro que sobre el más connotado fotógrafo colombiano Nereo López lanzará próximamente. Tuvo siempre una inmensa gratitud, digamos, por Barranca Bermeja, ahí fue donde se inició realmente como fotógrafo. Bueno, Negreo, como todos sabemos, nació en Cartagena. Márceles Daconte anuncia para octubre la biografía de Nereo López, quien fuera a mediados del siglo pasado el administrador de lo que fue el Teatro Libertador de Barranca Bermeja. Desarrolló una actividad muy intensa, sobre todo en la cuestión del béisbol más adelante. Él patrocinó un equipo y en estas empezó a... Él empieza realmente su carrera fotográfica en Barranca Bermeja. Él en Barranquilla realmente no, en esa época que empezaba, ya posteriormente sí, volvió a vivir en Barranquilla y fue miembro del famoso grupo de Barranquilla en la cueva, con García Márquez, Obregón, todos los demás. Llegado de la costa caribe por ser natural de Cartagena, fue aquí donde Manuel Zapata Olivella descubre la calidad de la obra fotográfica de su amigo de infancia Nereo López, presentando la misma al espectador y a la revista Cromos. Y las fotografías de esa primera época son todas esas fotografías del río Magdalena, de los barcos, de los estibadores, de los pasajeros, de las características de todas estas cosas. Y ahí se ubica precisamente la génesis de la carrera fotográfica de Nereo. El libro sobre Nereo López llevará por título testigo de la historia y su autor anuncia que vendrá a Barranca Bermeja a presentar el mismo.